Miren que belleza esta simbología de libertad que representa algo grandioso para toda nación libre. No hace sol ni nada, pero es un día maravilloso, muy bello. Haber cumplido este sueño de haber llegado a esta gran nación y haber estado aquí. Haber estado aquí a mi libertad. Un hombre realizado, completamente se puede decir, porque es un oficio. Tengo una casa. Llego con cada uno de ellos. ¿Entiendes? Es un libertad. Esto puede ser muy lindo. Es la mano de Francia, de Italia. Es un libertad. Ya lo ocupamos. Fue de... Fue de... No se de... No se de... No se de... No se de... Que se de... No estamos de hecho con nada. No estamos de hecho con patria. Y levantamos. Vamos aquí. Vamos... Leja la mano de nosotros. La mano de nosotros... El pues. insanlar... Pero muchas de estas CNN nos quedó con el 1967. Vamos... 重漱ar. Aquí es el park military. Met stopped.